El secretario de los Servicios de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, informó que este viernes se registró la sexta defunción por COVID en Oaxaca. El secretario detalló que el paciente era una mujer de 66 años, quien ingresó el pasado 12 de abril al Hospital del Issste en Oaxaca, en la región mixteca. De igual forma, detalló que en total de notificaciones por COVID-19 en Oaxaca son 483, de las cuales 359 han sido negativas, 68 sospechosos y ha habido 56 casos confirmados en 27 municipios oaxaqueños. El total de notificados, 483 notificados, de los cuales 359 negativos, 68 sospechosos, 56 casos confirmados y 38 casos recuperados. Desafortunadamente, el día de hoy se presenta la sexta defunción. En cuanto a la distribución de los casos positivos, según los municipios en el Estado de Oaxaca, los casos positivos se concentran en 27 municipios, de los cuales son Animas Animas Trujano, Asunción Nochistlán, Chalcatongo de Hidalgo, Ciénaga de Cimatlán, Guadalupe Etla, Heroica Ciudad de Guajua, Pandelión, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Magdalena Pasco, Matías Romero Avendaño, Mesones Hidalgo, Oaxaca de Juárez, Ocutlán de Morelos, Salina Cruz, San Agustín Etla, San Agustín Losicha, San Andrés Izguatán, San Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec, San Jacinto Amilpas, San José Chiltepec, San Juan Bautista Gelache, San Juan Bautista Tustepec, San Juan Guelavía, San Mateo Río Hondo, San Miguel Soyaltepec, San Nicolás, San Pablo Huitzo, San Pedro Izguatán, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro y San Pablo, San Sebastián Teitipac, San Sebastián Tutla, San Simón, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Jocotlán, Santa Lucía del Camino, Santa María Atzompa, Santa María del Tule, Santa María Huatulco, Santa María Tonameca, Santiago Jamiltepec, Santiago Xuchilquitongo, Santo Domingo de Morelos, Unión Hidalgo y Villa Tamazola del Progreso y Villa de Sachila. En cuanto a los casos positivos de COVID-19, por tipo de institución, tipo de paciente, el 23% son pacientes hospitalizados, el 77% son pacientes ambulatorios. casos confirmados de COVID-19 según institución, IMSS-11, IMSS-Oportunidades-1, ISTE-4, Sedena-1, Secretaría de Salud de Oaxaca-39. En cuanto a la distribución por casos recuperados en jurisdicciones, Valles Centrales, 29 recuperados, ISMO-1, TUSTEPEC-2, Costa-1, Mixteca-4, Sierra-1. El total de 38 personas recuperadas. El secretario de los Servicios de Salud de Oaxaca llamó a no dejar de lado el distanciamiento social ni las medidas de sanidad en los hogares, debido a que es una medida clave para evitar el incremento de casos en el Estado. Con información de Antonio Juárez, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin.